Oración a la Divina Providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza. Tú eres el consuelo mío, en lo que mi mente alcanza. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Si te gustó el video, suscríbete, regálanos un like y comparte. Dios te bendiga.